Hola, mi nombre es María Francisca Moreno Carretero y coordino el máster en investigación y evaluación didáctica en el aula para el desarrollo profesional docente en la Universidad de Almería. Este máster responde a la demanda de la sociedad en la actualización de conocimientos y capacidades de los profesionales en educación. Está orientado a incrementar, mediante la investigación, la formación del profesorado, proporcionando elementos para hacer frente a los problemas y retos que plantea la educación actual. Hola, soy Ruth Jiménez, soy profesora del máster y vengo a comentar un poco los objetivos fundamentales de este máster. Profundizar en las diferentes metodologías de planificación, desarrollo y evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje, concretamente para que comprendan las dificultades que presenta el contexto escolar. Planificar, desarrollar y evaluar metodologías didácticas encaminadas a la enseñanza de las diferentes materias, como lenguajes, ciencias, matemáticas, etc. Conocer las aproximaciones metodológicas relevante para la investigación didáctica, indagar las principales líneas de investigación de las didácticas y, por último, utilizar los principales instrumentos metodológicos propios de la investigación en ciencia social y sus posibilidades. El título cuenta con profesorado con la más alta cualificación y experiencia, facilitando una formación especializada en investigación educativa. Además, vienen colaborando en el máster profesorado de las universidades de Leeds, Complutense de Madrid, Barcelona y otras universidades andaluzas. Este máster va dirigido a titulados en grado o titulaciones equivalentes relacionadas con la docencia y la educación. Se dirige a docentes de los niveles no universitarios interesados en ampliar su formación mediante la investigación, en ámbitos que estén relacionados con sus retos profesionales. Es semipresencial y consta de 60 créditos FTS distribuidos de la siguiente manera. Módulo 1, conceptos básicos de evaluación didáctica e investigación en el aula. Está integrado por dos materias de formación básica con nueve créditos cada una. Módulo 2, evaluación didáctica con siete materias obligatorias de tres créditos. Módulo 3, iniciación en la investigación didáctica. Está compuesto por tres materias obligatorias de tres créditos. Estas materias se eligen de entre seis relacionadas con investigación en didáctica de la matemática, de las ciencias experimentales, lengua y literatura, historia, educación física o nuevas tecnologías. Por último, un trabajo fin de máster que tiene una carga de 12 créditos. Las clases presenciales de este máster se desarrollan dos tardes a la semana desde noviembre a mayo. Entre las salidas académicas de este máster, el alumnado podrá acceder directamente a los programas de doctorado atendiendo a las normativas vigentes, ya que se cursan todos los créditos necesarios para acceder a estos estudios. Además, poseerá una especialización en conocimiento actualizado de los diversos campos de investigación en las didácticas específicas. Esto le aportará una formación metodológica que permite elaborar y aplicar herramientas y recursos de evaluación de los diferentes aprendizajes en las áreas curriculares. Y entre las salidas profesionales, pues los estudiantes que obtengan este máster estarán capacitados para contribuir a la formación permanente del profesorado y trabajar en temas integrados en su actividad profesional. Hola, soy José Murillo, soy maestro en activo y la motivación para hacer el máster sobre investigación fue conocer mi propia práctica docente, adquirir herramientas para ello y mejorar mi práctica. Tras el máster puedo decir que me ha servido no solamente para conocer mi día a día en clase, sino para compartir lo que hago con otros profesionales. Volvería a hacer el máster porque me ha ofrecido la oportunidad de conocer a personas que me han hecho replantearme la educación tal y como la actividad, tanto profesorado como compañero y compañera. Ha sido increíble poder transformar mi concepto de educación. Para mí es un máster con vida. Si me preguntas por qué cursar este título te respondería. Este máster mejorará tu capacidad profesional para enfrentarte a los retos de la educación actual. Te esperamos.